Saludos, saludos mis corazones bellos, bienvenidos a su canal acompañando con Mayra Dexas Y bueno, seguimos en las buenísimas compras de Walgreens, aquí les tengo otras novedades para combinación Y también pues si ustedes ya empezaron, que yo creo que sí, recibiendo su Catalina pues de 5 dólares Esta del Dash Deal, ok, como les he venido comentando, las estoy enrolando para volver a recibirlas Así que les traigo otra idea de compra que tal vez no sabían y se puede aprovechar, ok Entonces mis amores, que les dejo saber, es en este producto de El Game Este es el paquete de 23 onzas, ok, o los que vienen 31 unidades Dice que califica para esta buenísima oferta Así que este, gasta 15 y nos dan los 5 dólares de la Catalina Están a 11.99, 11.99 Y para llegar a los 15 dólares, yo me estoy trayendo el jaboncito de Town De los que están en especial a 3.99 y que califican para este especial 15.98, ok, aquí yo no tengo cupones para lo que es el jabón de platos Pero sí tenemos un buenísimo cupón de 3 dólares para nuestro Game En lo que es Game Pots, ok Así que vamos a descontar 3 dólares por ahí Esto es lo que nos tocaría pagar, 12.98 Si no llegase a tener pues su Catalina, ¿verdad? De 5 dólares para enrolar Aquí lo pueden pagar con puntos, ok Y vamos a estar recibiendo nuestros 5 dólares Dejándonos a 7.98 los dos productos O dividido para 2 a 3.99 cada uno, ok Así que ahí está Ahora, enrolando los mis amores Quedaría de esta manera 11.99 más 3.99 15.98 Menos 3 dólares por nuestra bolsa de Game Menos los 5 dólares de la Catalina Esto es lo que nos queda a pagar Aquí si la están haciendo solas solitas Solas solitas como la estuve haciendo yo Y tienen puntos pues Enrolamos unos 5 dolaritos en puntos Y miren, esto es lo que saldría de nuestro bolsillo 2 dólares con 98, ok Por nuestros dos productos Y que vamos a recibir nuestros 5 dólares por aquí Ya, a seguirlo enrolando Y también, chéverísimo Miren, ya me imprimió Ahora sí con este recibo Esta Catalina de Casta Pero la vamos a aprovechar en otra compra Les enseño mi recibo Para que vean que todo está legal Enrolé mis 5 dólares Los 3 dólares el cupón digital Es 7.98 lo que hay que pagar Pero aquí pues yo redimí mis 5 dólares Para que me quede 2.98 Y bueno, ustedes saben que los impuestos Varía de estado a estado Por eso no lo nombro Pero bueno Una combinación ahí más Con un productito nuevo Ok Ahora Ya como tenía mi cuponcito De gastas 40 Y me van a dar 7 dólares en puntos Entonces Este ¿Cómo lo voy a trabajar? También Les voy a dar primero Ok Mis amores Lo que es el precio Este Sin ese perk Porque no todos tenemos Perk de papel Imagínense que yo me lo estuve encontrando Es A la salida de la tienda Casi casi Ya por el tacho de basura Y todo pues Carrogado ¿No? Como les enseñé ayer Ay Gracias por estar en el videíto Del sorteo Espero que se hayan divertido Pues tendremos sorteos nuevamente Ya el día de mañana Jueves Así que Espero que estén al pendiente Va a estar chévere Primeramente Dios Y también es ahora En el videíto Del Walgreens Del domingo 17 Así que Este Para que aprovechen El primer videíto Porque ese ya Nos fuimos de largo Como con 3 videos De Walgreens Pero este Al primerito Ok Al primerito Así que vayan Dejen ahí su manita arriba Si no han visto el videíto Comentarios Para que participen En nuestro sorteo Bueno Seguimos Estuve encontrando En esta tienda Ya tenían Nuestros palillos Estos son los que Están a 4 dólares Califica perfectamente Para la Catalina De 5 dólares Pero también Son los que Califican Para cuando Gastamos 12 dólares Nos dan una Catalina De 6 dólares Así que bueno Este está buenísimo Yo ya no tenía Pues como les comentaba El cupón De 2 dólares Para palillitos Bueno Aquí yo llevo 12 dólares ¿Verdad? Que completo Con esto de acá Es mi enjuague bucal Este es de 1 litro Y son los que están A 5 dólares Que les dejo saber Mis amores Que no todos Los enjuagues bucales Califican Para esta oferta De gastas 15 El enjuague bucal De 3 dólares Que este Nos está quedando Pues gratis Ya con el cuponcito De 3 dólares Y nos regresan Ese registry reward De 3 dólares En la compra de 2 Si califica Mis amores Ok En esta tienda No había Había de 4 dólares Y había enjuague bucal De 5 dólares El de 4 dólares No está calificando Por lo menos Los que yo escaneé No me dice En la parte de abajo Que califica Para el gastas 15 Y nos dan 5 dólares Del Dash Deal Pero estas de 5 dólares Si califica Ok Para este producto Chéverísimo Porque pues es el de 1 litro Tenía cuponcito De 2 dólares Ok Así que vamos a hacer La matemática Por si quieren hacerlo Por si solo Miren 12 dólares Más 5 dólares Sería 17 dólares Me restamos Los 2 dólares Aquí mis amores Del cuponcito Que tenemos De enjuague bucal Para cuando son De 500 ml O más Esto es lo que Nos quería pagar 15 dólares Aquí también Pueden enrolar Catalinas Bueno 15 dólares Pueden pagarlo Con puntos Y nos van a regresar 6 dólares Por gastar 12 Y nos van a regresar Este Los 5 dólares De Dash Deal Ok Así que nos quedaría 4 dólares Los 4 productos O 1 dólar Cada uno Pero aquí Como les comentaba Yo estoy enrolando Mis Catalinas Para que me regrese Mi Catalina Entonces 12 dólares Mis amores Más 5 17 Menos 2 Del cupón Digital Menos los 5 dólares Por aquí Esto es lo que Me queda pagar 10 dolaritos Ok Pero Que me están Regresando Mis amores Aquí ya pueden Ustedes pagarlo Con puntos Verdad Exacto Ya no pagan Su bolsillo Tal vez las taxas No sé Depende de su estado De su tienda Pero que nos están Regresando Los 5 dólares Del Dash Deal Y los 6 dólares Por gastar 12 Es decir Que los 4 productos Nos quedan gratis Con 1 dólar De ganancia Ok Ahí está Esa es otra Combinación Por ahí Si ustedes Encuentran los palillos Y encuentran Su jugador bucal Este es el de 5 dólares Y primero Dios Tengan pues Su cuponcito De 2 dólares Por ahí O si no Ya les quedaría A 1 dólarito ¿No? Este Los otros Que sí me estuve Haciendo Es en los colgate Tenemos oferta De 4.50 Este Esta semana Que al comprar Dos productos Nos dan 3 dólares En un Register Reward Tenemos cupón De 4 dólares Yo estuve aprovechando Las pastas Ya que por ahí Escuché Que en los que es Enjuague bucal Y ya estamos hablando Del colgate Opti White Enjuague bucal No se estaba imprimiendo El Register Reward Así que Tenías que Bueno Comprar Dos cepillitos Y ahí Si ya te lo daban ¿No? Pero bueno Yo me fui por las pastas Son 9 dólares Tenemos cupón De 4 dólares Me deja A pagar 5 dolaritos Me regresan Un Register Reward De 3 dólares Dejándola A 1 dólar Cada uno ¿Qué más ¿Qué más estoy aprovechando? Ayer les dejé saber Que tenemos oferta Con lo que es El papel higiénico De la marca Kilt Y también Lo que es El Sparco En las Paper Taos Eso es lo que yo Les estuve Enseñando El día de ayer Teníamos cuponcito De 1 dólar Para el papel higiénico Un dólar Para lo que es Las Paper Taos Ahora Cuando compras Los dos productos Te regresan 3 dólares El Register Reward Aquí como ven Yo solamente Me estoy trayendo Hoy Un solo producto Del papel higiénico Ya no tenía Cuponcito De 1 dólar De la aplicación Ya lo utilizamos Ayer Tampoco me la estoy Haciendo Como para que me den El Register Reward Yo aquí Estoy completando Es mis 40 dólares Para mi Perk Digital Pero Me lo estoy trayendo Porque también Les dejé saber Que chequen En sus cuentas Que hay un rebatito En Fetch Reward Que dice Este Por gastar 12 dólares Nos van a estar dando 2 dólares Con 40 centavos En productos De papel higiénico De la marca Kilt Y también Les dejé saber Que por lo menos Con lo que es Walgreens Si nos Está contando Todo el valor Ahora sí Que total Del producto Aunque nosotros Estemos pagando Con cupón O con Catalina O con puntos Así que buenísimo Con lo que yo puse Ayer Me decía Que me faltaban Nomás 5 dolaritos Entonces bueno Este producto Como les comento Está 6.99 Ya no tengo El cuponcito Pero por el lado De Fetch Reward Me estuvo regresando 2 dólares Con 40 centavos Así que me deja El papel 6.99 Menos 2.40 A 4 dólares Y nos van a dar Y nos van a dar Un Register Reward De 4 dólares Aquí Este no tenemos Cuponcito Por lo menos Yo no tenía Cuponcito De Walgreens Pero les dejo saber Cómo está la cosa Por eso ustedes Quieren hacerla Por sí solas Y tengan Y tengan Y tengan Y tengan Catalinas Pues Y necesiten Su jaboncito Son las botellitas De 11.25 Que están A 3.49 Si yo multiplico Por 3 Es un valor De 10 dólares Con 47 centavos Nos regresan En los 4 dólares Del Register Reward Los deja Por 6 dólares Con 47 Se lo divido Para 3 A 2 dólares Con 15 centavos Cada botellita Ok Ahí si tienen Puntos Si tienen Este Catalinas Pues Los pueden Aprovechar Ok Aquí están Los jaboncitos Y nos están Regresando 4 dólares En Register Reward Entonces Mis amores Les voy a hacer Las dos matemáticas Ok Una Donde Solamente Con el Perk Digital Porque aquí Estamos llegando A 40 dólares Ok Recuerden Esta compra Yo me la hice Sola, solita Ok Así que El gain Y el down Ya después Es aparte Si no Van a comprar Todo igual Y les va a salir Más alto Ok No El gain Y el down Eso lo hicimos En nuestra primera compra Ok Este Bueno Aquí está el recibo Ya se los enseñé ¿Verdad? Y lo que me estuvieron dando Entonces Mis amores 6,99 Ajá Mis palillitos acá 12 dólares Mi botella de un litro de scope 9 dólares De los colgate Y por acá creo que les dije 10 dólares con 47 ¿No? Esto es mi total Antes de cupones 43 con 46 Ok Aquí vamos a descontar Los 4 dólares De colgate Y los 2 dólares Por mi mouthwash Ok 37 con 46 Ok 37 con 46 Es lo que nos tocaría pagar Recuerden que estamos con el perk Así que aquí nos vamos a ayudar Con catalinas Ok Catalinas Pero manufactureras No las de la tienda O si no Pues ya pagaríamos En nuestro bolsillo Pero que estamos recibiendo Mis amores Los 10 dólares Por gastar 40 A no solamente 10 dólares Ya les voy a enseñar Que este 1 dólar con 39 centavos Son 11 con 39 Que está regresando Lo que es en puntos La tienda Así que menos 1 dólar con 39 Más Menos 5 dólares En el Dash Deal Por lo del Crest 6 dólares Por gastar 12 En los palillitos 3 dólares En lo que es Colgate Los 4 dólares Por nuestros jaboncitos De mano Y 2 dólares Con 40 Por ahí Fetch Que ya me estuvo regresando 5 dólares Con 67 Centavos Es lo que les quedaría Aquí 5 dólares Con 67 Centavos Si lo divido Para 10 Productos Que es lo que nos estamos Trayendo por aquí Quedarían a 56 Centavos Cada Uno Ok 56 Centavos Cada uno Ahora mis amores Si nosotros Enrolamos Catalina Ok En este caso Ustedes van a ver Por aquí Que yo estuve Enrolando la Catalina De los 5 dólares Que me dieron Acá Ajá Y este Estuve enrolando Los 6 dólares De mis palillitos Y también estuve Enrolando Una de 3 dólares Creo que era La que tenía Sí 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 3 dólares Bueno Este Y ahí ya me bajaba Mi total Verdad Ya les enseño Entonces Cómo me quedó Acá Ahí es Ahí está Miren mis amores Estuve dando Mi Perk de papel De Gastas 40 Me dan 7 dólares Pero aquí les quiero enseñar Los 5 dólares Mis amores Del La Catalina Que enrolé Los 6 dólares También que enrolé Y los 3 dólares Que enrolé Y ahí están mis cupones Digitales 4 dólares Y 2 dólares ¿No? Era 37 con 46 Ok Ya con esas Catalinas que enrolé Me regresan los 10 dólares Por gastar este 40 Un dólar con 39 Por parte de Walgreens 5 dólares Me regresan Por el Dash Deal 6 dólares Por los palillos 3 dólares Por colgate 4 dólares Por Soop Soop 2 dólares Con 40 Fetch A mí me dejó A 5 dólares Con 67 Centavos Ok Ahí está Pero Como yo di Esos 7 dolaritos Del Perk de papel Me dieron mis puntos Aquí está Miren 18 con 39 Es lo que me regresaron En puntos Así que con esos 7 dólares A mí me queda Totalmente gratis Con 1 dólar Y 33 centavos De ganancia Ok 1 dólar con 33 centavos De ganancia Y también pues Ahí lo meto ¿Verdad? En lo que es mi compra Mi hold Todo el día de Walgreens Y ya me deja Técnicamente Todos Ahora sí Ya con el jabón De El Gain Y con mi jaboncito Del Down De platos Como por 1 dólar Con 50 centavos Toda la compra Ok Esa es mi comprita De hoy En Walgreens Aquí están Mis catalinas Del Dash Deal 6 dólares 4 dólares 3 dólares Ok Así que bueno Vamos a seguir aprovechando A ver que más encuentro Les dejo saber también Que estuve encontrando Mucho clearance En esa tienda Ellos sí tenían Lo de Shia Monster Eye Tenía 3 dólares Tenían 4 dólares Y tenían Producto Ok Así que Ya Ya lo utilizamos Ya utilizamos Ese buenísimo cupón De 6 dólares Off en 2 Y bueno También hasta ayer Era lo de Fetch Reward Que nos regresaba Un dólar con 50 Por lo menos en mi cuenta Que quedaba por centavos Buenísimo Y Nada mis amores Este También encontré Chequeé en sus tiendas Porque también Como que había Clearance En los que eran Productos de Dove En los productos De Tresami Nexus También este Vi en esa tienda Que estaban Económicos Este Que tenían Clearance Mejor dicho Pero no había Producto Y Este Eso mis amores Eso Encontré varias cositas Allá de Alércoles Bueno Entonces Eso lo querías Compartir Espero que les haya gustado El videíto No se olviden Su manita arriba De compartirlo también Aquí está Esa es la novedad Que en estos productos De acá Que están a 11.99 Este Si Los de 31 Unidades Califica para El gastas 15 Y nos dan 5 dólares En el Dash Deal Tenemos Coupon De 3 dólares Y que también Tenemos lo que es El jaboncito De manos En especial Esta semana De Gastas 10 Y nos dan 4 dólares En Registry Award Aquí pueden escoger Los pequeñitos También De 2 dólares Con 70 Pero ahí ya pagarían Un poquito más De su bolsillo Si En cambio acá Pues son 10 dólares Con 47 Si lo hacen Solo solito Solo solito Y tienen puntos Pues ya pagan 10 dólares Con puntos Les quedan Nomás unos centavitos Ahí Pero les regresan 4 dólares En un Registry Award Así que bueno Ahí este Les traigo Esas novedades También no se olviden Con el Scope El de 3 dólares Si pasa Para la oferta De gastas 15 El de 4 dólares No El de 5 dólares Si Ok Tenemos cupón Ahora sí Mis amores Nos estamos viendo En un próximo video Gracias por pasar por aquí Ahí está su casita Componiendo con Mayra Texas Cuídenseme mucho Bye Bye